El gran premio de Brasil nos regaló uno de los fines de semana más locos en la Fórmula 1. En un solo día pasamos de la decepción del sábado a la mayor euforia. El primer podio de Carlos Sainz, un podio atípico. Después de casi dos horas de tensión a la espera de la resolución de la FIA, sobre si Sainz había abierto Nob de Reset con banderas amarillas, porque aunque había sido cuarto, la sanción a Hamilton le dejaba tercero. ¡Podio, hay podio, hay podio para Carlos Sainz! ¡Sí, ya, seguro! Salió vigésimo y ya en su salida nos maravilló con una remontada histórica. Con uno de sus mejores adelantamientos. ¿Se ha visto? Sí. Se ha visto. Curva uno, por dentro. ¡Hola! Como se ha tirado, ¿eh? Lo que vino después fue de infarto. ¡Los dos fuera, qué desastre! Sainz se ponía quinto y en la última vuelta... ¡Se tocan! ¡Ojo! Cuidado, Carlos, cuidado, Carlos. ¡Ojo, Carlos, Carlos, que hace cuarto! Reviviremos una remontada histórica. Las dos horas de espera junto al piloto. El primer podio de Sainz. Todo esto y muchos detalles por analizar en Vamos sobre Ruedas. ¡Suscríbete al canal!